¡Hola Saiyan! Bienvenidos al canal y a una nueva serie, una serie reciente que estamos haciendo de misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2, donde os voy a enseñar todas las misiones secundarias y cómo conseguir algunas cositas. ¿Por qué hago esto? Muy fácil, lo hago porque muchos de vosotros me decís dónde se consiguen ciertas habilidades, ciertas cosas, en diferentes directos, y yo creo que si cogemos y hacemos esta serie de misiones secundarias y las enseñamos todas, simplemente con que me preguntéis en directo o en algún vídeo cómo hacer esta misión, la misión 50, pues tienes que ir al vídeo de la misión 50, simplemente os vais ahí y ahí vais a poder ver la misión, disfrutarla y hacerla. Voy a poner la webcam para que me veáis mejor, ¿vale? Para que veáis mejor. Hoy toca la misión número 9, ¿vale? Que la última que hicimos es la de invadir la tierra, el número 9 es el rey saiyanés, ¿quién? Aquí las condiciones de victoria es derrotar a Nappa, Vegeta termina con más del 50% de salud y derrotar al gran mono Nappa. ¿Qué podemos conseguir aquí? El gorro de Chaos con cuello, ¿vale? Y el golpe de meteoros. Es una misión fácil, gente, no es una misión difícil, ni mucho menos. Me voy a llevar a mi personaje Xenomark, ¿vale? ¿Me puedo llevar algún compañero? Me puedo llevar algún compañero, me puedo llevar a Dispo y a Vegeta, que son los últimos personajes que han salido en el DLC. Y vamos a hacer esta misión que se llama PQ-09. ¿PQ qué significa? PQ significa Parallel Quest, misión secundaria, misión paralela, como lo queráis llamar, ¿vale? Aquí simplemente pues vamos a los Saibamanes. Tenemos un nivel... No hace falta que lo diga, ¿no? Tenemos un nivel bastante tocho, ¿no? Nosotros vamos, cargamos a los Saibamanes. Vamos a Nappa. Nappa se va, se va a ir. Vamos nosotros a... Entrar en el portal, ¿vale? Entrar en el portal. Es importante entrar en el portal, ¿vale? Y simplemente te vas al sitio de aterrizaje. Es que no me voy ni a transformar, creo. No me voy ni a transformar porque estas misiones muchas veces son demasiado fáciles y no hace falta realmente que te transformes. Luego vendrán ya las difíciles y vendrán las misiones de... de nivel. A ver, ahora mismo, pues como ya estáis viendo, derrotó a Radich. Nappa se vuelve a ir. Ahora se volverá a abrir... Bueno, no sé si se volverá a abrir una puerta. Me voy al sitio de aterrizaje otra vez porque Nappa es un poquito juguetón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo lo de... de verdad qué guapo lo de... la pantalla del The Breakers! Me parece espectacular. Ya sé que ha habido una beta del The Breakers, pero no la he jugado porque los servidores no iban realmente bien y prefiero esperarme, pues, para que salga el juego el 14 y probarlo con todos vosotros. Prefiero esperarme e ir haciendo cositas del Xenoverse porque esta lista tiene que estar. Esta lista tiene que estar en el canal. Es la serie principal del canal. Es lo que más hemos trabajado. Con lo cual, esto tiene que estar, gente. No puedo permitirme el lujo de no tener una serie de misiones secundarias ni una serie de maestros, ¿no? Entonces, pues, aquí vais a tener todas las misiones y luego vais a tener todos los maestros. Bueno, en esta misión, por lo que veo, la gente huye bastante, ¿vale? Por lo que veo en esta misión, la gente huye bastante. No temáis. Vosotros vais detrás de ellos, les perseguís y... Y bueno, ahora tenemos... Bueno, ahora se abre otro portal. Aquí os podéis liar bastante, aunque el portal que se abre siempre es el de color verde. Por lo menos te avisan, porque en el Dragon Ball Xenoverse 1 ni siquiera te avisaban. No va a hacer falta el Super Saiyan, ¿eh? No va a hacer falta el Super Saiyan ni ninguna transformación aquí. Yo creo que... Aquí está todo correcto. Ya está. Ya está. Vale, no sé si viene alguien aquí. Vale, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta. Vale. Y se va. No entendí eso, ¿eh? No entendí por qué... No entendí por qué se fue, bro. No entendí por qué se fue, la verdad. Vámonos a ir allá, pero... No entendí el por qué... El por qué se fugó. Así como así. Pero bueno, oye, que... No está mal, gente. Que... Ya sabéis que no está mal, no está mal, no está mal. Vale, viene el mono. Vale. Esto simplemente es hacer así. Bueno, lo derrotamos enseguida, ¿vale? Fuera. O sea, es decir... No es una misión difícil. A lo mejor ahora me dan... Vale, nada. Misión completada, misión completada. No es una misión difícil. Yo he sacado Z, como estáis viendo. Me han dado el gorro de chaos con cuello, que ya lo tengo. El golpe de meteoros también lo tengo. Con lo cual, esta misión es bastante fácil. Bastante sencilla. No vais a temer nada en esta misión. Y yo creo que os va a interesar. Y os va a gustar bastante, de hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle al botón de like para que continúe la serie. Esto es bueno para todos, porque creo que os va a gustar. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Aquí, en el canal. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.